Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy me llegaron estas hermosas figuras Hay un par que no me gusta tanto Pero el resto sí Para que se hagan una idea, lo que yo más quería de todas estas figuras Es al Infinity Ultron Los de Moon Knight Y los de la serie de Hawkeye A Kate, que va a ser el nuevo Hawkeye Y a Hawkeye, ya que yo no tengo ninguno Entonces para poder agregarlo a la colección He estado buscando distintos Hawkeye No he tenido buena suerte Durante mucho tiempo Porque el que podía encontrar es el de Endgame, Ronin Pero es carísimo, cuesta alrededor de 200 dólares Y es imposible para una figura Marvel Legends Este Infinity Ultron de verdad lo quería Ya que le tengo mucho cariño a las figuras de What If Ya que fueron los primeros videos De una wave completa en este canal Entonces por eso le tengo mucho cariño No tanto a la serie, pero sí a la figura Así que, no nos alarguemos más Y vamos con el video El día de hoy vamos a ir con estas dos figuras primero Kate Bishop y Hawkeye La verdad, viéndolo un poco más a fondo La figura de Hawkeye no me gustó tanto Ya que viene con daños de batalla en la cara Pueden haber agregado una cabeza intercambiable Sin daños de batalla Como para poder posarlo sin que esté hecho mierda Pero bueno Esta figura me tocó comprarla en una tienda que se llama Evie Games Que no me gusta para nada Pero me demoré tanto en comprarla Porque no tenía dinero para hacerlo Que tuve que comprar las figuras en lugares separados Entonces la mitad la compré en Evie Games Y la otra mitad en otra tienda que tampoco me gusta Que se llama Pop Culture Como pueden ver vienen con hartos detalles Horribles Vienen muy feas las cajas Muy dañadas Pero son figuras nuevas Así que bueno Ahí ven el precio que me costó 45 dólares cada una Yo creo que estas figuras van a empezar a subir un poco Por el tema del dólar y todo eso Ya las figuras de Spider-Man Las que vienen sin este plástico Que vienen cerradas completas Ya las he visto en tienda Alrededor de unos 70 dólares Es pero una subida brutal Ya que yo las compré a 55 Esa figura ya la compré Con el proveedor que si me gusta comprar figuras Y aún no le llegan Así que es mejor esperar Antes de que tengamos cualquier inconveniente Así que no queda de otra que esperar Hasta que lleguen Pero ya compré todas las figuras La única que no compré fue la versión Japón La verdad no me llama mucho la atención esa figura Si la encuentro más o menos barata en algún lugar o algo así Puede que la compre Pero lo dudo Porque la verdad esas figuras están alrededor de 70 dólares Y no voy a gastarme 70 dólares en una figura Que más encima no se puede ver Desde afuera Entonces no me aseguro De que llegue a la casa con la figura O sea no quiero pasar malos ratos Y no me llama mucho la atención Así que voy a pasar a ver primero a Hawkeye Más de cerca Bueno como siempre Aquí podemos ver el nombre de Hawkeye El nombre de la serie La figura en sí Lo que le estaba diciendo Trae esos daños de batalla en la cara Que hubiese preferido Una cara sin daños de batalla Pero bueno No se puede hacer mucho en relación a eso Voy a pasar a sacarle eso Que de verdad no me gusta para nada Bueno y como podemos ver Trae un brazo de Ultron Que es el brazo izquierdo Un par de manos intercambiables El arco Y el porta flechas Que la verdad Uff Olvidé completamente Cuál es el nombre de esto Pero ustedes entienden Por el costado tenemos Lo más probable La última imagen De este personaje No creo que lo volvamos a ver En las películas de los vengadores Puede que uno que otro Cameo por ahí Pero ya no creo que con el mismo Protagonismo que estábamos acostumbrados Que tampoco tuvo mucho protagonismo Pero que era parte del equipo Por el otro costado exactamente lo mismo Y por la parte de atrás Una imagen completa Con una pequeña descripción del personaje Y la web completa Miss Marvel Viene en camino Va a llegar en algún momento No sé aún cuándo Porque la compré en Eevee Games Y cuando fui a recogerlo Dijeron que esa figura No ha llegado A la ciudad donde vivo yo aún Que es Per Así que bueno No hay nada que podamos hacer Con eso Hasta que llegue la figura Y lo peor es que es una de las figuras importantes Porque es el pecho del personaje O sea sin eso no tenemos nada Así que voy a pasar a abrir la figura Bueno así viene la figura en sí Que ya la habíamos visto un poco Pero ahora podemos ver los zapatos Y otro tipo de cosas El fondo que trae es este Es un buen fondo Pero no me llama mucho la atención Creo que es muy blanco Con ese morado Muy claro No lo sé Pero bueno Está bien Así que voy a pasar a sacar la figura Para que la podamos ver más de cerca Bueno Aquí tenemos la figura en sí De verdad se ve muy bien Creo que el color morado Entra lo justo y preciso Ni más ni menos Algo que ya me llamó la atención Que me gusta mucho Es que trae articulación de mariposa Uff Esto va a ser buenísimo Para poder posar esta figura Con el arco Haciendo distintas poses Algo que sí me llamó la atención Es que no trae ninguna flecha suelta Pero bueno Vayamos a sus articulaciones La cabeza Gira en 360 grados Sin ningún inconveniente Articulación hacia arriba Y hacia abajo Algo que tiene Que aparte de la articulación de cabeza Que trae Trae articulación de cuello No sé si se lo logran notar ¿Por qué trae esa articulación? No tengo idea Pero está como raro Un detalle que tiene Es que en el oído izquierdo Es que en el oído izquierdo Trae ahí pintado como naranja Que vienen siendo esos tapones Que él se pone por tanta explosión Y cosas que oyó Poli-alert Y en el otro no trae nada En el hombro Podemos ver articulación De 360 grados Solo que puede subir el brazo Trae articulación de mariposa Que esto es buenísimo Una de las buenas cosas Que podrían haber hecho Con esta figura La articulación de mariposa Dos puntos de articulación En el codo Buenísimo Yo no sé por qué Esta figura viene tan suelta Se puede articular muy bien Estoy acostumbrado Normalmente Que las Marvel Legends Vienen muy duras Pero muy duras En el pecho Tienen esta clásica Articulación hacia arriba Y hacia abajo Me gusta más El otro tipo de articulación Que vimos en el Spider-Man De Ben Reilly Articulación de cadera Gira en 360 grados Articulación de pierna Hacia arriba No mucha articulación Pero está bien Hacia atrás Nada prácticamente Articulación en los muslos De 360 grados Muy buena Dos puntos de articulación En la rodilla Uff Pero buenísimo Al fin sacan una figura Con todos los puntos De articulación cubiertos Buenísimo No trae articulación De pantorrilla Y la clásica articulación Del pie Que gira en 360 grados Articulación hacia arriba Y hacia abajo Voy a pasar a ponerle Primero Los puños Que son las más intercambiables Y seguimos con la figura Aquí tenemos la figura En pose de pelea Con esos puños De verdad se ve muy bien Pero muy bien Pero bueno Yo no lo voy a dejar Con esto Lo voy a dejar con el arco Así que voy a pasar A ponerle el resto De los accesorios Bueno Y así se vendría Viendo Con el arco en la mano De esa manera Y yo creo que esta mano Se podría poner De esta manera Ya que es como Tomando una flecha Pero nada más que eso Las flechas No vienen separadas Así que no las podemos sacar De ahí Pero bueno Creo que voy a buscar En Aliexpress O en algo así A ver si encuentro Alguna cara De este personaje Sin los daños de batalla Y alguna flecha Que puedo agregar O algo así Pero bueno Se ve bastante bien Se va a ir así De esta manera A la colección Por ahora Y ahora Exactamente lo mismo Antes de pasar A ver la figura Vamos a sacar esto Que no me gusta Para nada Así que Ahora si Vamos a revisar Un poco más La caja Esta figura Viene en la figura Completa Trae una pierna De Ultron El arco Y un par de manos Intercambiables Por el costado Tenemos esta imagen Por el otro costado Exactamente la misma Y por la parte de atrás Una pequeña descripción Del personaje Con la imagen completa Y la web completa Para poder armar A Infinity Ultron ¿Qué pasa con esta figura? Yelena Y Kate Bicho Son mis nuevos amores platónicos Mi amor platónico Siempre fue Black Widow Pero ya como no la vamos a ver más En estas películas De verdad Yelena y Kate Bicho Puf Lo tienen todo Así que Vayamos a abrir a estas figuras Bueno Aquí tenemos la figura De verdad La cara a la figura Se parece Pero muchísimo Muchísimo Al personaje Y algo que no dije con Hukai De verdad Las facciones Se nota mucho La impresión 3D Así que bueno Voy a pasar a sacar La figura Ya que el fondo Es exactamente El mismo Que la anterior Bueno Ya teniendo la figura Afuera Podemos ver Que de verdad Se ve Pero muy Muy bien Esta figura Si está muy bien Detallada Uff No esperaba tanto Esta figura Se ve muy bien Pero de verdad Muy bien Hay una cosa De esta figura Que la voy a ver Más adelante En las articulaciones Que me parece Brutal Que yo no la había visto nunca Y bueno Pasemos a sus articulaciones La cabeza Gira en 360 grados Sin ningún inconveniente Lo único malo Que le topa un poco El arnés De las flechas Pero nada Que no se pueda controlar Como podemos ver El arnés Es una estructura completa No viene separado Como el de Hukai Porque no tengo idea Articulación de cabeza Hacia arriba Tiene una muy buena articulación Y hacia abajo También Esta no trae el cuello Como lo trae Hukai Yo no sé si mi figura Viene un poco suelta O debería ser esa La articulación Y algo que di Que de verdad Me gusta mucho En esta figura Es que trae Articulación de mariposa Yo no tengo Ninguna figura femenina Con articulación Mariposa Que sea de Marvel Legends Tengo varias figuras femeninas Y que podrían tenerla Como Spider-Man O ese tipo De figuras Pero no Esto es lo máximo Que puede articular Hacia arriba Y tiene Su articulación De mariposa Estos buenísimos De verdad Uff Amo esa articulación Dos puntos de articulación En el codo Muy buena articulación De codo En la articulación Del pecho Tiene esta Articulación de bola Que gira en 360 grados Y articulación Hacia arriba Y hacia abajo Muy buena articulación De pecho Pero No trae articulación De cadera Yo pensé que sí Porque aquí está Como separado Pero no La figura es así No trae articulación De cadera Porque se va a suplir Con la de pecho En las piernas Esta es la articulación Que tiene hacia arriba Que es muy buena De articulación Hacia atrás Nada Prácticamente nada Dos puntos de articulación En la rodilla Esto es buenísimo Muy buena articulación De rodilla Pero No trae articulación De pantorrilla Y con este estilo Y con este estilo De bota Perfectamente Le podrían haber puesto Articulación de pantorrilla Pero no Y La trae Es una articulación De pies Que gira en 360 grados Articulación hacia arriba Y hacia abajo Trae un par de manos Intercambiables Pero que la verdad No tiene sentido En ponerle las dos Porque no se le puede poner Ningún accesorio Ya que normalmente Estas manos Son para poder tomar Flechas O cosas así La verdad Si no mal recuerdo Kate Bishop Es zurda Entonces ella toma el arco Con la mano izquierda Si no mal recuerdo Si Estoy casi seguro Así que voy a pasar A solamente hacer El cambio de mano De esta Para ponerla Tomando las flechas Entonces Así es como vendría Quedando un poco La figura Con su arco En la mano izquierda Y tomando las flechas De verdad Se ve una muy buena figura Y esa articulación De mariposa En un cuerpo femenino Me parece brutal De verdad Yo no entiendo Por qué no Todas las figuras Traen Articulación de mariposa Porque es Muy bueno Las figuras McFarlane Toy Que he abierto Todas traen Articulación de mariposa Y no sé por qué En Marvel Legends No hacen eso Pero es brutal De verdad Uff No esperaba tanto De estas figuras Y se están viendo Muy bien Bueno Así se vendrían viendo Estas figuras Me parecen brutales De verdad Me parecen Una muy buena figura Yo no les tenía Tanta fe Y me taparon la boca Así que Buenísima Bueno Y ahí vendría Estando Yelena También Que la verdad Es una figura Que no me gusta tanto Porque por lo que pueden notar Su cara no se parece Mucho a la actriz No sé si habrán usado Impresión 3D Pero yo creo Que lo más probable Es que no Que fue un modelaje En 3D Que es distinto Que un escáner En 3D Y la verdad Es que sí Está a una buena escala Esta figura de Yelena Es de la wave De Black Widow Pero la verdad Es una figura Muy básica Para ser un personaje Importante Así que si quieren La review Del personaje De Yelena Déjenmelo en los comentarios Y se los traigo Lo antes posible Así que espero Que les haya gustado Estas figuras A mí me encantaron Se van a ir directamente A la colección De esta manera Dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Compartan con su amigo Que se va a venir Un video muy bueno Donde voy a sortear Una figura Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video